Guarda tu dinero Como a todos nos puede pasar que alguna vez vayamos No hice caso al corazón y no quise escucharlo Como comenzó cuando nos conocimos bailando Como yo iba a imaginar de que estabas actuando Cada día tu me demostrabas que yo era solo un pasatiempo Y dejaba siempre mi almohada y ya se por comprar mi tiempo A todos los hombres ilusionas y te burlas de sus sentimientos Pero el día que tú te enamores piensa bien sé por qué fue el dinero El amor no es así, no se puede comprar No te das cuenta, no estoy en venta Hasta aquí termina la función, mira te equivocaste Tú no sabes que es amor porque nunca lo usaste Tus amigos están por intereses que no te das cuenta No te odio pero ya vete de aquí no vuelvas Día a día tú me demostrabas que yo era solo un pasatiempo Y dejaba siempre mi almohada y ya se por comprar mi tiempo A todos los hombres te enamoras y te burlas de sus sentimientos Pero el día que tú te enamores piensa bien sé por qué fue el dinero El amor no es así, no se puede comprar No te das cuenta, no estoy en venta A mí no me compas, a mí no me compas Guarda tu dinero, conmigo es distinto, yo no tengo precio A mí no me compas, a mí no me compas Un juguete más, yo no quiero ser de todas tus cosas A mí no me compas, no, a mí no me compas Tú lo tienes todo con mover los dedos, a mí no me compas A mí no me compas, a mí no me compas Guarda tu dinero, conmigo es distinto, yo no tengo precio A mí no me compas, a mí no me compas A mí no me compas, a mí no me compas Un juguete más, yo no quiero ser de todas tus cosas A mí no me compas, a mí no me compas Tú lo tienes todo con mover los dedos, a mí no me compas Y con esta, tú no me compas